Y así es oficialmente como quedaron los grupos. En el grupo A está Qatar, Ecuador, Senegal y la selección de Holanda, siendo el primer partido del Mundial del 2022 Qatar, Ecuador y el segundo Senegal frente a Holanda. En el grupo B queda Inglaterra, Irán, Estados Unidos, contra el repechaje de la UEFA donde está Gales esperando rival entre Escocia y la selección de Ucrania. En el grupo C está la selección de Leo Messi, Argentina, enfrentará en su primer partido a Arabia Saudita, está la selección de México que enfrentará en su primer partido a la selección de Robert Lewandowski, nada más y nada menos que a Polonia. En el grupo D está la selección de Francia con Mbappé, el vigente campeón del mundo, enfrentará en su primer partido al repechaje de Conmebol, que es la selección de Perú o los Emiratos Árabes frente a Australia me parece que es. Pero bueno, si es que Perú clasifica le tocaría contra Francia el primer partido y los restantes lo que completan el grupo D son Dinamarca y Túnez. En el grupo E está España y está el repechaje de CONCACAF que puede ser, que es Costa Rica, enfrentará Alemania y Japón. En el grupo F está Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia. En el grupo G, Brasil, Serbia, Suiza y Camerún, un grupo accesible para Brasil por ahí, si están complicados pero para Brasil lo veo bastante asequible. Y en el grupo H, Portugal enfrentará, gana en su primer partido y Uruguay, Corea del Sur. Así están futboleros los ocho grupos del Mundial de Qatar 2022. ¿Qué les parece compatriotas a los ecuatorianos? ¿Cómo le ven el grupo?